de un hecho de abigeato. Detuvieron a un militar en actividad como sospechoso de haber participado de un hecho de abigeato. Fue durante un operativo realizado en la zona de Paraguari. Reinaldo Galloso, te escuchamos. Bueno, el operativo se inició anoche a partir de las veinte horas aproximadamente en la estancia Elizabeth, zona de Paraguari cercanía a los distritos de Canapehuá. Allí fueron encontrados dos automóviles. El militar fue detenido allí en las cercanías y también un capatá de estancia. El militar hablaba con nosotros y muy poco podía decir. Sin embargo, en la mañana de hoy, su abogada señaló que él mismo fue solamente a auxiliar a su hermano y que él no sabía que se encontraba la carne en ese lugar y que por eso él se quedó para enfrentar la situación ante la policía. En este momento hay dos personas que se dieron prófugos. La policía está detrás de ellos. ¿Están buscando la evidencia del desfajenamiento? Sí. El hombre a quien veíamos hace un ratito en pantalla es el capataz de la estancia, no es el militar, ¿verdad? Aquí lo volvemos a ver, este hombre que tiene las esposas, las manos esposadas hacia atrás. Él, él es el capataz, no es el militar. Ese es el capataz, el militar relativamente es más joven y él dijo que fue solamente a auxiliar a su hermano en que no sabía lo que estaba pasando en el lugar. Su hermano en ese momento se encuentra en el lugar. Este sí es el militar, Rinaldo. Este a quien vemos ahora, él es. Ese es el militar. ¿Y cuántos años tiene y cuántos de servicio en actividad? Él lo tiene, él está en el grado de capitán en la artillería de Paraguay y en este momento está, en este proceso, ya tiene su año de servicio en la artillería de Paraguay y en todo momento su abogada en la mañana de hoy lo declaró inocente. La policía no duda de que podría existir una banda bastante interesante en esta zona, atendiendo de que el tema de la vigeato es una cuestión permanente. Pero si te parece, podemos escucharla a todas las partes para tener un poco la versión de la policía con relación a lo que ha ocurrido y la cantidad de carne que encontraron. Tenemos dos vehículos y ahora dos detenidos. Pensamos que hay más personas involucradas en este caso. La información, según el señor, dice que dos animales fallecen. No, no, acá cerca. Y acá por lo menos ya prácticamente está todo. Prácticamente está todo. Sí, porque por parte y aparte de las menuencias no están que son partes importantes también del animal en volumen, pero acá en gran parte ya podemos observar. Estamos cambiando el sistema de control, no hacemos más control y uno más nocturno, porque bien se sabe que de noche se comete este tipo de hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?